Estos videos muestran lo que sucedió en la zona conocida como Tolomuco, en la Interamericana Sur, en el ascenso al Cerro de la Muerte durante la mañana de este lunes 10 de enero. Primero, se presentó la colisión entre un vehículo liviano y el camión. Luego, el camión de contenedor blanco colisionó al cisterna, que ya había tenido un primer accidente. El paso estuvo cerrado por varios minutos debido a esta situación que atendió la Policía de Tránsito de nuestro cantón. Solo se reportaron daños materiales.